Música Estamos empezando y no vellamos como estos caballos Música Como las vacas Mira ahí va Richard ¿Qué quiere? Ah escondía Música Música Llegando Ya casi ahí está ¿No ves la cruz? Música Una foto de pego con caldo Ay madre, ahí tiene pierna Música 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 Y es que estoy mal, está sonando Eso Gabo A ver a wey Oh, creo que no sé si era un juego de computadoras que hayan Música Música Llegamos al río que está detrás de la cruz de la Juelita. Una bajada bastante brava. Ahora toca la pasada. Y aquí en el jacuzzi natural de la cruz de la Juelita. Y aquí en el jacuzzi natural de la Juelita. Y aquí en el jacuzzi natural de la Juelita. ¡Gracias!